Gracias efectivamente choferes y residentes de Cancino Adentro, aseguran que por años han solicitado a las autoridades el pavimento de sus calles y solo reciben promesas. Que por aquí no se puede meter un vehículo bajito, con ese olor a sal, se ensucia, algo increíble esto. Según cuentan, por el mal estado de las calles y la falta de alcantarillado, cuando llueve sus calles se inundan al punto que no pueden salir de sus casas. Aunque reconocen que algunas de sus calles se encuentran en buen estado, los residentes de Cancino Adentro además informaron que el mal olor por la cantidad de agua que se acumula lo mantiene preocupados por el foco de contaminación que eso produce. Mira, yo le cambié los amortiguadores a esta pasola ahí en Nueva, porque aquí mira como están las calles deterioradas. Ante el mal estado de las calles, conductores que llevan décadas trabajando en el transporte público de Cancino aseguran que sus vehículos también se deterioran. Nadie arregla aquí, esto está manga por obra, aquí nada viene cuando hay política. Nadie, nadie hace nada aquí. Ahora vienen ellos, atrás de los gotos. Al deterioro de las calles se suma la falta de agua potable, situación que obliga a más de casa a comprar agua a camioneros que circulan por el sector. Además, nunca nos han mandado un chin de agua Cancino Adentro. Estamos secos, ni un chin de agua. Tocaba ayer y no, y comprando camiones y caminillando los camiones. No lo quieren vender la mitad, tiene que ser lleno. Ibeli se pide a las autoridades además enviar el agua dos veces a la semana como lo hacían anteriormente. Esta es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios. Retorno con ustedes a los estudios.